Bachilleres de la Casa de Estudios denunciaron que actualmente deben comprar los materiales por otras vías, ya que los locales donde se venden dicha mercancía no cuentan con un inventario que les permita adquirir las herramientas para sus actividades académicas. Bueno, ahorita primero que nada no se consigue nada, nada, insumos médicos, o sea, todo está escaso, no se consigue nada, y si se consigue los precios están sumamente elevados, así que las casas dentales ahorita no tienen materiales para trabajar con prácticas. ¿Pero están realizando las prácticas o están suspendidas? No, estamos igualmente realizando las prácticas así. Aseguraron que han tenido que recurrir a las compras por internet, donde los equipos tienen un precio elevado y exagerado. Señalaron que en varias oportunidades utilizan los cupos Cadivis para este tipo de necesidades. Para recurrir a los insumos que necesitamos nosotros, a veces necesitamos recurrir por lo menos a las páginas de internet que son Amazon, para poder traerlos de otros países, por lo menos Estados Unidos, y bueno, con los cupos Cadivis es un problema también porque de repente hay personas que el banco no les ha activado el cupo todavía, o se los gastan de repente en otras cosas porque son apenas 300 dólares, y con 300 dólares los insumos que necesitamos como tales no es ese precio, o sea, no cabe entre el presupuesto que tenemos de los insumos. Estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho aseguran que recorren distintos lugares en la búsqueda de los productos para sus prácticas, y cuando consiguen, los consiguen a un monto muy elevado. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuate.